Yo creo que lo bueno de determinadas estrategias como las que está llevando a cabo el pueblo de Cataluña es que son estrategias ganadoras. En la medida en que ha situado al Estado en una tesitura en la que haga lo que haga va a perder. Es decir, si permite el referéndum es evidente que ha habido un triunfo de la democracia y de los valores democráticos que defiende el pueblo catalán. Y si le prohíbe evidentemente el Estado también pierde porque en la medida en que lo prohíbe su posición en el contexto internacional y en términos democráticos sale absolutamente erosionada. Y además cualquier tipo de relación a ese nivel a partir de entonces entre Cataluña y el Estado español queda rota. Yo creo que en esa dirección también el Estado puede intentar hacer algo contra la presidenta del Parlamento. Tanto en términos penales, cosa que espero que no se atreva, o en términos de inhabilitación que es lo que hicieron en mi caso. Pero en ese sentido también yo apuntaría una tesis y es que la inhabilitación o no de Carmen Forcadel creo que si el proceso está maduro no dependerá tanto de las instancias judiciales españolas como de la voluntad democrática del Parlamento de Cataluña. Y en ese momento yo creo que el Parlamento de Cataluña tendría que plantear una posición de firmeza y de convicciones democráticas y mantener a Carmen Forcadel independientemente de lo que digan las instituciones jurídicas españolas. Pero bueno, esto no tiene que decir el pueblo catalán ni mayor. Para mí es fundamental no jugar esta partida solo en términos institucionales. Es decir, desde mi punto de vista es importante el trabajo que se hace en las instituciones y el trabajo que se hace en la calle. Trabajar solo desde las instituciones no garantiza el avance del proceso y me parece que tiene que estar combinado con una fuerte presencia popular en las calles. Me parece que la partida se juega en los dos ámbitos. Tampoco se juega solo en la calle, también se juega en las instituciones. Y de cara al contexto europeo es importante el papel de las instituciones, pero me parece que sería una equivocación jugar solo la partida desde las instituciones. Sí, yo creo que los procesos de liberación nacional, al menos nosotros lo entendemos así, son procesos interclasistas y por lo tanto hay que entender que se conjugan intereses de clases diferentes en pos de un objetivo común que es la creación de un Estado propio. En ese sentido me imagino que lo importante no es que existan contradicciones que van a existir, sino cómo se gestionan con inteligencia esas contradicciones. Yo solo tengo una fórmula para resolver esas contradicciones con inteligencia y es sentarse en una mesa y con honestidad poner cada cual encima de la mesa cuáles son sus límites, primando siempre lo que nos une sobre lo que nos separa.